Y al igual que esta obra, hay varios hospitales regionales en situación también de construcción y muchos otros hospitales municipales también del país. Podemos decir que la mitad de las clínicas y hospitales del Servicio Nacional de Salud o están en remodelación o necesitan una importante intervención en términos de su infraestructura y el gobierno ahorrando, eficientizando, buscando los recursos en muchos otros sectores ha hecho un esfuerzo y en ese esfuerzo es determinar los hospitales que han estado en construcción y también mejorar la calidad y la infraestructura física y también del equipamiento de aquellos que lo necesitan. Como hemos dicho, esa ha sido una prioridad del gobierno. La salud es prioridad del gobierno nuestro. Hemos estudiado la construcción de esta obra y nos informa el director del INVI, el ingeniero de la UISOE, que como ustedes saben, ha asumido también las funciones de la UISOE, quien construía y estaba asignada esta obra. Estamos viendo los detalles en términos contractuales, confirmándolos, porque tenemos una característica en este gobierno y es que tenemos que hacer todo con transparencia, buscando también y confirmando que cada recurso del gobierno se invierta de la manera adecuada, para bien de todos, para bien de los contratistas, para bien del gobierno y también y especialmente para bien de todos los dominicanos. En ese sentido, nosotros asignamos para el presupuesto del 2021 una suma para poder continuar con este hospital y esperamos que se pueda ya confirmar todos los datos en términos de las contrataciones y esperamos que los contratistas aquí presentes, que Carlos Bonilla también aquí presente, podamos ya definir cada uno de los contratos vigentes, los cuales estamos respetando en términos de continuidad del Estado, como lo hemos hecho en la gran mayoría de los casos, donde así aplica, donde así aplica. Y nuestro objetivo es que pueda continuar esta obra y terminar lo anterior. Y nos corrige Ingeniero Bonilla, tenemos unos 500 millones de pesos designados en presupuesto, también muy solicitado por el senador Franklin Romero para el año 2021 que nos permita avanzar en este hospital y continuar la construcción, el equipamiento de manera paralela y ver si ya en el año 2022 podemos inaugurar este hospital. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Salud y también el Ministerio de Salud Pública le dará el apoyo a los hospitales que están funcionando en este municipio, al igual que también en la provincia le estamos dando seguimiento, de tal manera que puedan continuar dando el mejor servicio posible hasta que podamos abrir este hospital que ya sería ideal en cuanto al servicio al servicio de salud de la región. Eso es lo que tenemos que informar aquí en esta obra y que sepan que le estamos dando el seguimiento debido obviamente con la transparencia necesaria para que estas obras puedan terminar y San Francisco de Macorís pueda tener y la región la salud que necesita. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Palabras del excelentísimo señor presidente de la República Luis Abinader cumpliendo, como les decía hace un momento con las promesas que ha hecho un hombre de palabra por eso ha sido elegido como el segundo presidente mejor valorado en toda América Latina de Latinoamérica. Ahí está el señor presidente Luis Abinader Seguimos recorriendo la provincia Duarte el presidente en su segundo día en San Francisco de Macorís. Buenos días, bendiciones. Bueno, acabamos de escuchar las declaraciones del presidente de la República Luis Abinader hace un momentito donde daba informaciones interesantes acerca de lo que será la continuidad para la construcción de este hospital San Vicente de Paul Regional aquí en San Francisco de Macorís. Dentro de los anuncios importantes significativos ha sido que hay una partida de unos 500 millones de pesos para continuar justamente esta obra y se espera que ya para el año dos mil veintidós sea concluida para beneficio de todos los municipios de San Francisco de Macorís y para toda la región del Sibao. Así que vamos a esperar entonces que esto se cumpla para que la región nuestra pueda contar con un hospital de calidad y ya también ha informado el presidente que dispuso al Servicio Nacional de Salud todos los recursos correspondientes para que los hospitales que se encuentran activos no le falte nada y mantengan su servicio en favor de la ciudadanía. Es todo por el momento en esta continuidad de la visita que realiza este fin de semana San Francisco de Macorís el mandatario de la República que en estos momentos vamos a escuchar parte verdad de las declaraciones que el mandatario de la República ofrecerá. Yo le estaba preguntando por usted o por elito. Ay, ay, mi hermano nuestra felicidad y bendiciones. Bendiciones. Presidente, presidente. Presidente. Ay, gracias, gracias. Leo Carola está allá atrás. ¿Dónde está Leo Carola? Leo, Leo echa para acá, Leo. Ah, perdón. Leo, echa para acá. Un permisito a Leo. ¿Dónde está Leo? Alcadio Rosa. Alcadio, alcalde de Ostra. Sí, sí, sí. Presidente, yo le di a Aníbal Beliar algo de la congregación a la que le hizo el pastor le hizo una solicitud. Yo le entregué a Aníbal. Ok, yo le entrevisto. Presidente, para el 2022 pero para cuándo estimamos más o menos. No, pero eso lo dirá ya nosotros lo que vamos a empezar todos estos hospitales que estaban detenidos en todo el país incluyendo este que es muy importante para ver si lo antes posible lo terminamos y estamos dedicando con un esfuerzo extraordinario 500 millones de pesos para la terminación el próximo año y concluir en el 2022. Bueno, ya acabamos de escuchar las declaraciones del presidente de la República todo dependerá entonces esperamos ¿verdad? y toda la población de que este hospital finalmente sea construido luego de que permaneció paralizado por un gran tiempo en estos momentos en la continuidad de sus visitas aquí en San Francisco de Macorís el mandatario se dirige al actual hospital regional universitario San Vicente de Paúl cobertura total desde la construcción del hospital regional San Vicente de Paúl aquí en San Francisco de Macorís es todo por el momento nosotros hacemos un corte y luego entonces conectamos nueva vez ya desde el hospital San Vicente de Paúl continuamos un corte